El titular de la cartera del interior, Enrique Antonio Dej en Cartasturias, luego de terminada la séptima reunión de ministros del Triángulo Norte de Centroamérica y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, informó. Como primer alcance de este acuerdo de potencialización de la contención de la migración irregular, estamos compartiendo con nuestros homólogos de Honduras y El Salvador esos objetivos de alcances que esperamos de corto plazo alcanzar. Esos alcances nos servirán para combatir a las estructuras criminales y quiero aclarar el tema. No estamos criminalizando a los migrantes, estamos atacando a las estructuras criminales que abusan de ellos y que lucran de una manera desproporcionada, con un mensaje o una imagen de un sueño que no en todos los casos es realidad. Parte de los acuerdos que nuestros equipos técnicos desarrollaron van en la vía migratoria, en el fortalecimiento de las herramientas que nos van a permitir tener mejores controles migratorios en la región. Y por supuesto en la parte policial, nos van a permitir poder dar esa investigación criminal y con el apoyo de los ministerios públicos, esa persecución penal de esas estructuras criminales, nacionales y transnacionales que tanto queremos ver fuera de operación. Además, Degencarra Asturias informó que para la octava reunión que se realizará en el País del Norte, invitarán a los países de Costa Rica y Panamá. El siguiente paso para darle continuidad a lo que estamos haciendo es invitar para la siguiente reunión, que será en el mes de julio, la cual agradezco al secretario McAleenan por la invitación, porque dicha reunión, la octava, será desarrollada en Washington, D.C. y a esta reunión vamos a invitar a Costa Rica y a Panamá para que ya se integren al equipo regional y que podamos empezar a darle un proceso de contención más integral a todas las estrategias de seguridad regional que estamos desarrollando.